Me estoy pegando una maratón de los videos de este gallo, de verdad son épicos Andrei Sokolov, épico que habla sobre arquitectura acá en Santiago Y muestra... ¡Oh! Me escucho doble Oh, qué hueá fue eso Cosas que estropean Santiago de Chile Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago Un proyecto dedicado al urbanismo, arquitectura y lugares fascinantes de la capital chilena Soy Andrei Sokolov A menudo en este canal les muestro los balcones más bellos y bien pensados de la ciudad Y también destaco buenas prácticas en diferentes comunas Pero hoy, como ya se dieron cuenta leyendo el titular, vamos a tocar otros temas Como periodista, puedo notar que a menudo algunos lugares... A ver, según el chat, partiendo una pequeña poll ¿Qué ustedes consideran que estropean Santiago de Chile? Pero, cabro, estoy hablando en serio, no tomen el anonimato de internet como una herramienta para decir pelotudeces que se les salgan... Ustedes saben exactamente a lo que me estoy refiriendo Por ejemplo, los rayados de las calles, ¿cierto? Cosas que afean un poco las fachadas de los edificios ¿Los de talca pone uno? ¿Qué te pasa con los de talca? Tienen detalles que no embellecen, sino al revés ¡Los chuncho! Estropean Tiran, me paquearon por no estirar la cama Hueón, son las ocho y media de la tarde Pueden estar en un lugar realmente lindo Pero un detalle, una pequeña cosita arruinan todas las impresiones Pues hoy vamos a conversar sobre algunas de las mejoras que a mi juicio pueden hacer Santiago más bello y cómodo Quiero empezar con una verdadera plaga Una enfermedad que padecen casi todas las ciudades americanas Sean de Canadá, de Estados Unidos o de Chile Y esta enfermedad se llama cables Se ven realmente feo y están estropeando las mejores vistas de Santiago Existen muy pocos sectores donde los municipios soterraron este desastre Pero la inmensa mayoría de lugares Sí, sobre todo por Niñoa, Providencia, Las Condes Incluso los barrios más privilegiados siguen con esta jungla de cables Hasta a veces los meten en tubos plásticos Y así se ven incluso peor Pues, ¿y por qué no poner la cañería y el encantarillado también por arriba? De hecho, estos cables en muchos casos ni siquiera son de electricidad Sino de telecomunicaciones El gran precio que pagamos por tener telefonía e internet rápido en nuestras casas Claro, ahora, es una buena analogía también Entendiendo que tú puedes colocar los cables debajo de la tierra Estarían todos realmente dispuestos a entregar de su velocidad de internet Por ejemplo, si les dijeran que ahora hay menos, no sé, pues cubre menos territorio La fibra, todo, todo Ay, sí, saquen los cables, saquen los cables Hasta que te saquen la fibra, weón Ah, no saquí ese Sale de aquí, weón Todos quieren que saquen los cables Bueno, y por... Hasta que te cortas la fibra de la casa ¿Qué no esconderlos bajo tierra? La respuesta es obvia Porque es muy caro Y nadie, ni el Estado, ni municipalidades, ni tampoco empresas Quieren hacerse cargo de esto Pero tarde o temprano Tendremos que actuar ¿Qué le pasa? No está criticando Man, este man hace videos súper interesantes sobre desarrollo urbano en Santiago Bueno, y en Chile Se la echa con él ¿Qué te pasa? Con tanto desarrollo Se enoja con él y no por los que tienen los cables así En el mobiliario no se puede seguir aumentando la cantidad de cables De hecho, el problema no está solamente en los cables También en los postes de concreto Que tampoco son obras de arte Miren esta imagen, por ejemplo Algo no cuadra, ¿cierto? Estos postes también roban el espacio a platones Y son realmente peligrosos desde el punto de vista del tráfico vehicular Puros inconvenientes Bueno, ¿qué hacemos? Hay tres alternativas La primera es la más barata y poco eficiente Solo soterrar el cableado sin construir ningún túnel o chan El problema es que en caso de reparación Tendrán que destruir la acera casi por completo Y luego repararla Lo que siempre va a requerir costos adicionales Y causar un montón de molestias La segunda solución es la que se aplica en muchos sectores actualmente Cada empresa construye su propio conducto o chaft con varios pozos y ahí esconde sus cables Es más caro que en el primer cable ¿Cómo? Y provoca la existencia de muchas tapas en las aceras Pero disminuye significativamente los costos de reparación Ya que los técnicos ya no necesitan abrir la acera Sino solamente sacar la tapa en el lugar de una posible falla La tercera opción es la más cómoda y la más cara Y consiste en la construcción de un solo túnel bastante espacioso Donde se encuentran absolutamente todas las comunicaciones Está claro que nunca va a pasar eso La genería de agua potable y el encantarillado Me refiero en todo Santiago Como los cables eléctricos y los de telecomunicaciones En este caso lo más conveniente es ¿Dónde culiado que van a hacer esa hueá? Pero hermano ¿Por qué lo puteas? Está dándote la opción Te está hablando sobre las posibles opciones ¿Por qué te las echas con él? Está presentándote la problemática Te está presentando un par de soluciones ¿Man quiere que haga? Se hace el vivo y el cuico Hueón ¿Qué te pasa? Es si la cativarría se robó todo La visitación es cobrar el arriendo a todas las empresas que lo necesiten Eso resolvería muchos problemas Y seguro reduciría los plazos de reparaciones Y eso ni hablar de que trabajar en un túnel Es mucho más cómodo que en la vía pública Solo imagínate ¿Cómo se vería Santiago? Sin cables Pero no es el único problema Por ejemplo En el centro de Santiago casi no hay cables Es verdad Sin embargo Los entornos urbanos a menudo se ven muy sucios Incluso si no hay basura ¿Por qué pasa eso? Por la contaminación visual ¿En qué consiste? Primero en que lamentablemente Muchos emprendedores que arriendan locales de primer piso No tienen buen gusto Como consecuencia Tenemos una tremenda falta de armonía Cuertas y ventanas distintas Publicidad fea y demasiado llamativa Carteles asquerosos Anuncios en las fachadas En conjunto con grafitis y colores diferentes Para cubrirlos Hacen nacer esta realidad De hecho El efecto es diametralmente opuesto Yo por ejemplo Siempre paso de largo Sin ni siquiera enterarme En el mensaje publicitario Porque todo esto Ya se volvió parte del paisaje urbano A ver A ver Yo igual tengo que discrepar acá Yo encuentro que Quizá El minimalismo Real Y el brutalismo Ha matado un poco el espíritu humano Como que ahora Uno quiere ir a espacios Que básicamente Parecen como hospitales Es como hospitales Y que todo En vez de habitación Hayan como tiendas Así como Espacios tan pulcros Espacios tan blancos Espacios tan claros Y de repente Uno va a un mercado Y el mercado Tiene que parecer mercado ¿O no? Por ejemplo Es de esta clase de cosas Que uno dice Ah si es en Japón Es bacán Y si es acá Es como kuma No encuentro que el ruido visual Se da tanto por eso Como acá poner Afiches de todos los colores De todas las formas Con dibujo y todo No sé Me parece la raja Ir caminando Y ver así Un homero comiendo helado Yo no encuentro la raja ¿Por qué pasa esto? Bueno El primer problema es Cultural No todos tienen Buen gusto ¡Oh! Pero eso Andrey Tengo que discrepar ¿Qué significa eso? Todos tienen buen gusto No No tiene que ver con eso Buen Diablo Y no es tan fácil Decorar un local Si no conoces Las reglas de diseño Y ni siquiera Lo encuentras Necesario O simplemente No entiendes En qué lugar Estás Como en el caso De este negocio En el barrio Concha y Toro Acá El arrendatario Evidentemente No ve ningún Pro Dios mío Buen Concha y Toro 41 Ofrece Pizzería Cafetería Sex Chop Pollería Smash Burgers Una boutique Chocolatería Y además Sushi Y además Tenía un almacén Un kiosco Por si se te olvida O te falta Alguna hueá Que es imposible Al lado te lo compré Un almacén Problema en poner Luces modernas Y este toldo Publicitario Hueón Hay que agradecer Que tremenda Corporación Existe en tan pocos Metros cuadrados ¿Sabes cómo le vamos a pedir Que cambien las luces? En un edificio patrimonial Ubicado en una zona típica Ah igual Claro Se ve como el hoyo Eso Cabrón Es un edificio Súper antiguo Se ve como el hoyo Ponerle esos focos Let arriba Hueón Horrible Horrible Estoy de acuerdo Con esto Qué ridículo Otro problema Es la falta de dinero Porque un buen diseño Aunque sea Bastante simple Siempre requiere Un cierto financiamiento Lo que podría servir En este caso Es poner estándares O sea Elaborar reglas Que van a poner Límites a la decoración Y van a exigir Ciertas cosas De hecho Ya lo implementaron Hace años En la plaza de armas Y salió Bien bonito No necesariamente Pero hueón Mira eso Librería Lápiz López Un cabrón chico Esa huella No quiere ir mal Colegio Por ser súper trauma Hueón Mira cambia En vez de librería Funeraria Lápiz López Y sirve igual Pero siempre es hueón Yo creo que si una marca Está pagando un espacio Puta que se vea De la manera No sé Claro Es que si es un centro Un centro hecho Como comercio También tienes que dar Libertades Por ciertas libertades No poner límites Para sacar Toda esta contaminación Fea Y en realidad Totalmente innecesaria Lo mismo Podríamos decir Sobre kioscos Y mobiliario urbano Hace falta No sé Un departamento De estética En cada municipalidad Para elaborar Su imagen pública Y quizás El diseño Estandarizado Para este tipo De objetos Para que Los espacios públicos Se vean Con estilo Ay si Mira se ve Para la cagada Mucho graffiti Pero cuánto Te duran Las paredes limpias En Santiago Centro Cuánto Cuánto Si yo me acuerdo Que una vez Me pillé Con una marcha De los profes Y habían Wea Rayando Una muralla A pito De nada Wea Y escribiendo Así como Los pacos La wea No sé qué Los mismos pacos Que aseguraban Su seguridad Dentro de la marcha Y weón Así como Oh que increíble A propósito Del mobiliario Dos minutos Una hora Tres minutos Muchas veces A las autoridades Se les escapa Que no es suficiente Construir O poner algo Una sola vez Cualquier cosa Necesita Mantenimiento Y yo creo Que mantener Es incluso Más importante Que hacer En muchas comunas Wow Mira como se ve Todo eso Que hicieron En el centro Está para la cagada No weón Y se supone Que te venden Ese paseo Como algo icónico Dentro de Santiago Centro Y mira como se ve Que vergüenza Pensar de que La gente siempre Va a ir a turistear Siempre 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 A la capital Siempre A la capital Da lo mismo Que ahora El centro neurálgico De la ciudad Ya esté como Por toda lava Pero el centro Donde vienen Todos De hecho Dentro de las mejores Por su calidad De vida Y entornos El mobiliario Público No resiste Ningún análisis Por lo feo Y abandonado Como está Los bancos Y basureros Están rotos No solamente En las calles También en las plazas Y parques Y esto Si llama mucho La atención También Los faroles En algunos lugares Se ven Absolutamente Inapropiados Por ejemplo Acá En Providencia Estamos En el barrio Pedro de Valdivia Norte Un sector Bellísimo Cerca del campus Lo contador De la universidad Católica Y miren Estas Farolas Acaso Encajan Bien No sería Mejor Poner acá Unos faroles Estilizados Que aportarían Mucho A los entornos Y se combinarían Mejor Con la hermosa Fachada No le gusta nada Compadre Pero no Instalaron Esto Y es un error Muy común Que se repite En muchos barrios En muchas comunas Claro pero poca personalidad Y ene Es super feo igual Las rejas peatonales En las calles Y avenidas Muchas veces Cabro 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 por favor No se enojen Con el Andrés Si es la raja Lo que hace Son innecesarias Y esto ya ha sido Comprobado Por varios estudios Aparte de ser Al tiro Al tiro El chat Se levanta Que lo ponga él Feas Y visualmente Contaminantes A veces Ni siquiera Sirven para salvar vidas Sino al revés Causan la muerte En caso de choque Y son peligrosas Tanto para los conductores Como para los peatones Si ahí Que yo lo he dicho En este lado Falleció una chica Al frente de la moneda Y la oficina de Furuy Estaba como Tres casas más acá Una locura Bueno Conductores Como para los peatones Pensar que yo Muchas veces crucé Para ir para acá Para darme la vuelta Por acá Y cruzan Y ir al portal Fernández Concha En muchas localidades Hay tales casos En Chile también Las municipalidades Han decidido Retirarlas Por lo feo Lo incómodo Y lo peligroso Que son La buena alternativa A mi lo que me da pena De la mayoría De parques nuevos Es que la mayoría Tiene los árboles Muy pequeños Están recién nacidos Entonces tardan Muchos años En crecer Y se siente Muy vacío Todavía Como poco Poco disfrutable Pocas sombras Pero claro Es un proyecto A largo plazo Las rejas Son los cetos No solamente Se ven bonitos Sino también Cumplen totalmente La función De seguridad Existen cetos De bajo consumo Hídrico Por si acaso Otro punto Es la falta Del urbanismo táctico Y de intervenciones Artísticas Bastante controversial Pero Lo intentaré explicar Han notado Que algunas calles Y avenidas Se ven Tremendamente Fome La vacía Chicos También estropea Y Nadie Se va a sentir Cómodo Rodeado De puro cemento Y fachadas Un buen O sea Mal Ejemplo Es la avenida Independencia Remodelada Relativamente Poco Miren No tiene Áreas verdes Solo unos Árboles raros No tiene Macizos de flores O suculentas Que toleran Perfectamente El calor Veraniego No cuenta Con intervenciones Urbanas Solo con rayados Si vamos A sumar A esto Que la mayoría De fachadas Están maltratadas Recibiremos Un entorno Feo Y hostil Aunque Insisto No es tan Complicado O costoso Mejorarlo Al menos Un poco Si vamos A tomar Como ejemplo Las calles De la Europa Es que Basta Basta Con esos Comentarios Cabros Por favor Basta Es que estoy Esperando Que digan Usted Y ponen Que arreglen La avenida Vamos a cachar Que estas A menudo Tienen cosas No solamente Lindas Sino también Útiles Por ejemplo Estos Toldos Callejeros Que es Una muy Buena Solución Para el Clima Santiaguino Y Si te soy Honesto No entiendo Por qué En Santiago Nadie Los usa Existen Incluso Toldos Con Digitación Que son Dos en Uno Y se ven Tremendamente Lindo Especialmente Si en el Primer nivel Hay Estacionamientos Que Debe ser Una Paja Mantenerlo Puedes Tapar De esta Forma Creativa Una Solución Muy Práctica Son Los Quitasoles Y Miren Que Fabuloso Y También Se puede Poner Iluminación Decorativa Para que Los Espacios Luzcan Acogedores Incluso En la Noche A Esto Podemos Agregar Pequeñas Formas Arquitectónicas Macizos De Suculentos Encuentro Que es Mejor La Tela Etc 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 Y Un Punto Obvio Para Terminar Los Ambulantes Acá Creo Que No Es De repente Que colocar Esos Toldos Imagínate Te estáis Corriendo Así Me voy A parar En la Calle Súper Seguro Y te cae Un macetero Imagínate Estoy así Como Terremoto Ahí en Costanera Y se te cae La hueá En la Porque Ellos No Hacen La Ciudad Más Bonita Y Más Segura Cuando Tus Calles Están Tomadas No Quiero Sacar Los Comentarios Basta No Puedes Andar Tranquilo No Puedes Disfrutar De La Ciudad Y De Su Belleza No Puedes Sentirte Cómodo Porque No Es Algo Normal Para Una Ciudad Sana Hay Muchas Estrategias Que Podrían Ser Útiles Para Combatir Sacarlo A Todo Diría Mi Tata Y Que Dice El Chat No Quiero Saberlo Creo Que Es Tema Para Otro Video Entiendo Que Muchas De Estas Personas Necesitan Ayuda A veces Jurídica A veces Financiera Pero Insisto No Pueden Tomar Los Espacios Públicos No Tenemos Que Normaliz No Igual Si Se Ve Para Claro Claro Esto No Está Bien Hay Dueños De No Corresponde Las Weas Como Son ¿Qué Otro Inconveniente Notas En Las Calles De Santiago Escríbalo En Comentarios ¿Qué Otro Inconveniente Hay En La Ciudad Santiago Gran Video Andrey ¿Cómo No Se Debe Construir Una Ciudad Entre Los De Tengo Tengo De De Tengo Es Atractivo Para Municipios Que No Tienen Otras Formas De Generar Ingresos Con Miles De Resedentes Cada Una La Población De Un Solo Edificio Puede Llegar A 3000 Resedentes Estas Torres Solo En Unos Años Casi Duplicaron La Población Local Trayendo Problemas Tanto Para Sus Habitantes Como Para Toda La Comuna El Hecho De Que Hayan Colas Para Subir A Un Ascensor El Hecho De Que Se Tapen Los Ductos De La Basura El Hecho De Que Colapsen Las Redes De Agua Potable Alcantarillado Que Son En Ocho Cuadras En La Redonda De Central Se Produce 65% De Para Comprar Los Materiales Que Esa 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 De Estas Tornas Fueron Construidas Violando Las Normas La Contraloría La Corte Apelaciones La Corte Suprema Ratifican La Ilegalidad De Este Edificio Y Varias Aún No Cuentan Con La Recepción Final Convirtiéndose En Verdaderos Fantasmas Urbanos Que En Un Futuro Podrían Ser Demolidos No Por Tener La Necesidad De Generar Mayor Oferta De Vivienda Podemos Hacerlo De Cualquier Forma Hola Bienvenidos A Encicloteria De Santiago Un Canal Dedicado Al Urbanismo Arquitectura Y Lugares Fascinantes De La Capital Chilena Soy Andrés Hoy hablaremos De Cómo No Se Debe Construir Ciudad Bueno ¿Cómo Entonces Una Comuna Bastante Piola Se Convirtió En La Segunda Década Del Siglo 21 En Un Laboratorio Urbano Y Un Albergue Para Alrededor De 100 Megatorres Esta ¿Hay 100 De esas Megatorres? Weón Es una Story 100 Bien Interesante No 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 Weón El Fenómeno De Megatorres Para Santiago Mira 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 Toda La Planicia Todas Las Casas Y Está Súper Torre Weón Culiao Exagerado Pero Si Está Hablando En Serio Son 100 Torre Activamente Nuevo Los Primeros Edificios De Este Tipo Comenzaron A Aparecer En Los Años 2010 En Varios Sectores No Solamente En Estación Central También En Santiago Centro Independencia Niñoa Pero Fue Esta Comuna La Que Se Convirtió En Un Verdadero Santuario De Guetos Verticales Situación Que Tiene Al Menos Tres Causas Primera La Escasez De Vivienda Tanto Para Los Chilenos Como Para Migrantes Se Produce Un Primer Fenómeno Que Es Querer Vivir En Zona Céntrica En General La Política Pública Relacional Entrega De Vivienda Históricamente Ha Sido En Áreas Menos Centrales En Áreas Periféricas Todo Cuando Existió La Posibilidad De Densificar O De Hiper Densificar Se Generaron Una Serie De Proyectos Inmobiliarios Que En El Fondo También Iban De La Mano Con Esta Necesidad De Vivienda Segunda El Actual Modelo De Financiamiento Que Obliga A Los Municipios Donde La Cantidad De Viviendas Exentas De Contribución Es alta Buscar Otras Formas De Llenar Las Arcas Municipales Cuando Los Municipios No Tienen Otras Posibilidades De Ingreso Cuando No Tienen Otra Forma De Que Es Atraer Capital A Través De La Desregulación Inmobiliaria Muchas Veces Hacen Acciones Desesperadas Y Lo De Estación Central Es Una Acción Desesperada Y Tercera Es La Política De La Municipalidad De Estación Central Que Hasta El 2021 Era Demasiado Leal Y Permisiva A Las Inmobiliarias Acá Se Permitieron Que Existieran Este Tipo De Construcciones Que No Respetan La Ley General Urbanismo Construcciones Que Estos Edificios Están Ahí Nosotros Iniciamos Acciones Legales Contra La Interior Dirección De Obras Municipales Debido A Los Actos De Corrupción Que Derechamente Hubo Acá Y Claro Nosotros Lo Que Esperamos Que Haya Sanción Política De Las Personas Que Estaban A Cargo El Municipio Que También Puedan Reconocer Respecto A La Responsabilidad Que Tuvieron De Permitir Que Se Que Desarrollara Nuestra Comuna De Esta Manera Osea Que Nada Que Hacer Muy Tarde La Guaya Están Hechas Nomás Y El Que Tiene Que Pagar No Va Pagar Eso Esa 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 Todo Esto En Conjunto Y Que Estación Central En Solo Unos Habitantes Y Sin Pensar En Altos Costos De Dicha Urbanización Me Parece Muy Irónico Que En La Comuna De Estación Central A Pasos Uno Del Otro Coexisten Dos Exponentes Terriblemente Opuestos De Cómo Construir Ciudad Por Un Lado La Unidad Visional Portales Un Conjunto Emblemático De La Arquitectura Moderna Con Amplios Espacios Comunes Y Areas Verdes Y Por El Otro Decenas De Megatorres De Treinta Pisos Precarias E Inhumanas Hoy La Villa Portales Parece Un Verdadero Oasis Que Nos Hace Recordar Aquellos Tiempos Cuando Los Arquitectos Y Urbanistas De Verdad Pensaron En La Gente De De hecho Estación Central Es Una Comuna Muy Linda Estamos Acostumbrados A Verla Así Pero Esta Calle También Es De Estación Central Y Esta Y También Esta Muchos De Sus Rincones Maravillosos Aún Se Conservan Solo Que Los Mega Edificios Se Llevaron El Protagonismo En Una Torre De Este Tipo Podrían Existir Hasta 1100 Departamentos Es Decir Que La Población De Un Solo Edificio Puede Llegar A 3000 Residentes O Incluso Más Porque Sabemos Que A Veces En Un Pequeño Estudio De 20 M Cuadrados Pueden Vivir Hasta 5 6 Personas Una Familia Completa Pues Estamos Hablando De Una Cantidad De Habitantes Comparada Con Una Pequeña Ciudad En El Sur De Chile Los Edificios Donde Los Conserjes Tienen Poder Semejante A El De Los Alcaldes La Sobrepoblación Trae Estricta Regulación Estos Edificios Son Famosos Por Sus Torniquetes Reglas Y Largas Listas De Multas Que Se Aplican Por Cualquier Violación De Estas Son Medidas Indispensables Para Mantener El Orden En Comunidades De Miles De Habitantes Que Además De Densas Suelen Ser Altamente Rotativas Es Que El Un Año 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 Y No Más Porque En Fondo Es Demasiado Desagradable Los Entornos Urbanos Tienen Un Gran Impacto En Nuestra Salud Mental La Seguridad De Las Calles La Limpieza Los Edificios Que Nos Rodean Las Areas Verdes Son Sumamente Importantes Para El Bienestar Emocional Y Vivir En Un Barrio Como Este A Mi Juicio Puede Ser Deprimente Y Bueno Es Una De Las Grandes Desventajas De Este Modelo De Desarrollo Urbano Puras Torres Y Pocos Entornos Como No Caer En La Depresión Ahora Vamos A Entrar En Uno De Estos Mega Edificios La Corredora Francisca Godoy Explica Que Esta Torre De 28 Pisos Se Distingue De Muchas Otras Por Ser Relativamente Amigable Tiene Buenas Terminaciones Y Cuenta Con Cuatro Ascensores Pero Los Departamentos Siguen Siendo Muy Chicos Estamos En Uno De Dos Dormitorios El Más Grande Del Edificio Aquí Solo Tiene 44 M2 El Dormitorio Pequeño Parece Más Bien Una Bodega O Como Máximo Puede Servir De Escritorio Un Y Él Así Como Esta Wea No Se Que En Viviría En Esta Mierda Wean Aquí Estamos Con La Corredora Cuéntenos Que Tiene Que Hablar Sobre Esta Bodega Que Trate De Pasar Por Casa Señora Cuéntenos A ver Trate De Excusarse De Alguna Manera Por Vender Esto A Precio Oro Tiene Áreas Verdes Porque Antiguamente No Habían Áreas Verdes Eran Edificios Mucho Más Precario No Habían Balcones Era Una Materialidad Un Poco Más Ligera Y Aparte Que Se Echaban A Perder Fácilmente Los Artefactos Que Estaban En El Mismo Departamento Otros Departamentos Son Incluso Más Pequeños En Algunos Casos Los Estudios Pueden Llegar A Solo 15 17 M Cuadrados Y Yo Se Primera Mano Como Es Vivir En Un Espacio Tan Reducido Nos Trasladamos Por Un Tiempo A La Calle Mapocho En Santiago Centro Este Es El Edificio Donde Viví En El 2018 30 Pisos Casi 900 Departamentos Y Solo Dos Ascensores Para Alrededor De 3.000 Residentes Esta Es Una Foto Del Estudio Que Arrendaba 20 M Cuadrados Y Casi Todo El Espacio Sale En Esta Imagen Vivi En El Piso 10 Y Casi Nunca Usaba El Ascensor Debido A Los Tiempos De Espera Y Las Filas Que Se Formaban Este Es Uno De Los Problemas Más Mencionados De Estos Edificios Pero Hay Muchos Más Tienen Que Tampos Y Tampos Te Tampos 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 Eso es como lo que se podría ver más evidente. Hay muchos problemas más de fondo, digamos, pero eso es lo más evidente. Eso, problemas de fondo, otro nivel de precariedad que generan las megatorres y que muchas veces pasa desapercibido. Hablemos de este. Lo que nos pasa a nosotros, que en un periodo de 4 o 5 años son cerca de 100 torres que llegaron a esta zona central, con lo cual se aumenta cerca de... Nosotros calculamos que son cerca de 90.000 habitantes. Algunos dicen que esa cifra es mucho mayor, que son cerca de 150.000 personas. Y lo que nos produce una situación que es tremenda, porque una comuna que cuenta con el mismo equipamiento comunal que tenía antes. Son cerca de 10 jardines infantiles que hoy día faltan en nuestra comuna, 8 establecimientos educacionales más, una nueva comisaría, una prefectura también... Claro, lo importante es lo que significa el aumento exponencial de la población. Acá lo que derechamente se hizo es generar una zona de sacrificio urbano, en la cual a partir de la proliferación de estos edificios, que nos viene acompañado de equipamiento... ¡Tiene un Batman! Cabro, los habitantes de estación central no teman, porque tienen al vigilante nocturno y un pago también, así que protegidos el día y la noche. La infraestructura para poder recibirlo, finalmente se condena a nuestra comuna a generar estas condiciones, las cuales, tal como comentábamos, no son las inmobiliarias que van a hacer la inversión pública que hoy día se necesita. Va a ser el Estado chileno, con el cual se va a demorar por lo menos 20 años en poder contar con el equipamiento que requiere una comuna como estación central. Hay un problema muy fuerte con el tema de los impuestos territoriales, y es que estos departamentos pequeños, en su gran mayoría, están exentos de contribuciones, y son la inversión ideal, porque en el fondo el propietario invierte, invierte en algo que es una inversión chica, comparado con un departamento más grande, entonces es accesible para más inversionistas, y además no paga impuesto territorial porque está exento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay municipios que están teniendo más población e incluso menos ingresos por contribuciones. Las contribuciones de bienes raíces son la principal fuente de ingresos de los municipios, ya sea de manera directa o a través del Fondo Común Municipal, que se alimenta de las cuatro comunas más ricas o que reciben más plata por contribuciones de Santiago. ¿Y qué es lo que pasa en un municipio que no tiene impuestos? No puede regar el pasto en sus propias plazas, no puede invertir en sus propias escuelas, no puede invertir en sus centros de salud, ni mucho menos, podrá hacer más plazas, más centros de salud, más escuelas, que es justamente lo que se necesita cuando tienen más población. Contribuciones. ¿También han escuchado esta palabra? Pues es la palabra clave. Para entenderlo, nos trasladamos a las condes. A estas dos torres nadie les dice guetos verticales, aunque ambas tienen 40 pisos. Más bien les dicen departamentos de lujo, porque se encuentran ubicadas en uno de los sectores más privilegiados de las condes. Pues no todos los edificios altos son malos. La torre en sí misma no es mala, no tiene que ver con la tipología arquitectónica de la torre de vivienda. Tiene que ver con lo que hay alrededor de la vivienda, tiene que ver con los servicios existentes en el primer nivel, tiene que ver con cómo la gente accede a otros servicios a partir de la ubicación de donde viven. Cuando la regulación permite la construcción de torres de ese tamaño y no propone o no impulsa o no obliga a la existencia de estos otros servicios, es donde se produce el problema. Y por eso, en comunas que carecen de estos servicios, es mucho más problemático la densificación en altura que en otras comunas que sí tienen estos servicios que en el fondo las personas igual pueden acceder. Vamos a volver a Estación Central, donde nadie pensó en la planificación urbana y donde la nueva administración ahora intenta limpiar estos desastres. La confrontación entre la municipalidad de Estación Central y las inmobiliarias lleva a que 12 torres ya terminadas no cuentan con la recepción final y llevan meses o años en algunos casos sin poder ser usadas, convirtiéndose así en unos verdaderos edificios fantasmas. Sí, entonces son un conjunto de torres que no cuentan con recepción final y es porque ellos no cumplen la ley. Está bien, pues, culiado, sin recepción final no les gusta huellar. Está bien, pues, ¿o no? Derechamente son proyectos que... Está bien, pues, no les gusta huellar. No cumplen la raza antes o se ensancharon en la cantidad de metros que podían tener, aumentaron en la cantidad de pisos y que... Ah, pero es un hotel, ¿verdad? Pero igual, pues, se pasaron, ¿o no? Nuestra dirección de obras municipales, a pesar de que estén terminadas, no pueden entregar a la recepción final. Yo creo que necesariamente tiene que haber una solución que tiene que ver por la vía legal y también de parte de la seremia de vivienda que tiene que establecer que se hace con estos edificios. Aún no sabemos cómo terminará esta historia. En teoría, estas torres hasta las pueden demoler. Solo queda una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cómo podríamos curar estas heridas urbanas? No podemos... Buenas noches. Lo que le viene en los próximos 10 años. Y yo creo que deben estar pensando en cómo compensar esto con equipamiento y infraestructura. Y a nivel país, obviamente, también tenemos que pensar no solamente los niveles de densificación adecuado, equilibrado, aceptable, justo, sino que también cómo eso se complementa con los financiamientos municipales. Porque tenemos un sin sentido de que las comunas pobres no reciben plata por los impuestos. Y como no reciben plata, se forma un círculo vicioso en que ellas no pueden invertir en calidad de vida. Y como no pueden invertir en calidad de vida, esa baja calidad de vida no atrae a otra gente de otras clases sociales. Por lo tanto, sigue la gente pobre viviendo ahí, siguen sin tener ingresos por contribuciones. Y en el caso de las comunas ricas, es todo lo contrario, un círculo virtuoso. Cada vez mejor calidad de vida, cada vez habitantes de más altos ingresos, cada vez más ingresos por contribuciones, etcétera, etcétera. Y eso ya hay que romperlo de alguna manera. Y para eso se requieren soluciones más estructurales. Hoy día las municipalidades tienen los planes reguladores comunales y hay muchas municipalidades que les ha costado mucho actualizar estos planes. Y ha tomado muchísimos años. Entonces, en el momento en que ya ese plan regulador se actualizó, la ciudad ya cambió y las necesidades ya cambiaron. Entonces, promover, por ejemplo, una aceleración en cuanto a cómo se constituyen estos planes reguladores comunales, es una manera de también ir atendiendo a las necesidades de los municipios en la medida que van avanzando los tiempos. De una manera más dinámica y probablemente de una manera más comprensiva con lo que está pasando en la comuna. El alcalde Felipe Muñoz comenta que la municipalidad ha avanzado significativamente en la creación de su primer plan regulador, que pronto se va a encarnar. También con el apoyo de la Universidad de Santiago y consultándose con vecinos a través de convocatorias, están elaborando un plan estratégico que implique lo que requiere la comuna para entregarlo después al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También hay voluntad de parte del ministro Montes respecto a la... y reconoce también el tremendo daño que se realizó a nuestra comuna de manera de poder articular esta intervención que va a tener que hacer el Estado chileno para reparar el tremendo daño que se nos hizo a nuestra comuna. La cagó. Otro punto importante. Nosotros arreglando la cagada, nosotros los ciudadanos. Lo que antes era un negocio redondo, ahora incluso para los propios inversionistas e inmobiliarias, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Debido a una crisis financiera, las nuevas unidades se venden muy lento y las antiguas cuentan con un alto nivel de desocupación. Solo en Estación Central hoy en día hay más de 1.500 departamentos disponibles para arrendar, lo que en vez de ingresos, genera a sus dueños puros gastos. Ya ni siquiera para esto sirven las mega torres. Se llama, es como la misma hueá del 2008 o no, como una burbuja inmobiliaria, de que ya está que revienta porque ya no da, no da la hueá. Yo creo que en la medida que vamos construyendo también narrativas que van apoyando la construcción colectiva de cómo se hace ciudad de buena y mala forma, eso también ayuda a que cuando se generan estos planes o aparece un proyecto inmobiliario que se sale completamente de la regulación o en el fondo de cuán conveniente... Dilan, ¿qué opinas que hay gente que arrienda y un requisito excluyente es ser chileno? Yo personalmente estoy 100% de acuerdo, pero me interesa saber qué opinas. Me encanta que el hueón dejó su apreciación igual, ¿o no? No solamente me tiró la pregunta, sino que me tiró su apreciación. Lo que hay gente puede hacer para esa zona, también no sea solamente la municipalidad quien deba parar esto, sino que también haya agencias que respalten una decisión. Muchas gracias por su atención. Como siempre, me pueden apoyar dándole like a este video, comentando y haciendo difusión. Y el botón de super gracias sigue estando disponible por si quieren regalarme un cafecito. Noten la belleza que los rodea, porque estoy convencido de que los que lo hacen nunca van a construir algo tan deprimente. Nos vemos en los próximos videos. Buen video, me gustó.